en el estado de Sao Paulo, en Brasil, los desaparecidos se cuentan por decenas, mientras cientos de rescatistas buscan por supervivientes en una tragedia que enluta las celebraciones del carnaval. Ya está en Chile el equipo italiano de expertos que va a investigar los incendios que han causado estragos en el país y se han cobrado la vida de 25 personas, así como han calcinado más de 400 mil hectáreas. El gobierno estima que el 25% de las conflagraciones son intencionales. Tenemos reporte desde Santiago. Hay un tercer caso en el mundo que ha conseguido curarse del VIH, se lo conoce como el paciente de Düsseldorf, y superó el virus gracias a un trasplante de células madre para tratar una leucemia. ¿Cómo funcionan estas terapias? Tenemos análisis. Nueva emisión informativa aquí en la pantalla de France 24. Estas son las noticias más destacadas del continente americano. Mi nombre es Juan Popiales. Las autoridades del estado de Sao Paulo, en Brasil, reportan al menos 40 muertos y más de 300 damnificados tras un fin de semana de lluvias en récord. El gobierno estatal decretó la calamidad pública y anunció la liberación de 1,3 millones de dólares de ayuda para las tareas de rescate. Mientras tanto, el presidente Luis Inácio Lula da Silva visitó la región y prometió paliar los daños. Caos y destrucción tras una fuerte jornada de lluvias récord que afectó el norte del estado de Sao Paulo, en Brasil, en especial en la ciudad de Sao Sebastião, durante el fin de semana de carnaval, provocando inundaciones y deslizamientos de tierra. El gobierno de Sao Paulo decretó el estado de calamidad pública por 180 días en las cinco ciudades más afectadas y el presidente Lula da Silva prometió una acción coordinada. Puedo garantizar que mis ministros y el gobernador están dispuestos a dialogar para que podamos trabajar conjuntamente para reparar de manera efectiva los daños que la lluvia ha ocasionado aquí en Sao Sebastião. Las lluvias acumularon unos 600 milímetros, superando el nivel que se esperaba para todo el mes de febrero. En medio del carnaval, además de los cientos de personas que se vieron obligadas a evacuar sus hogares, muchos viajeros que decidieron pasar sus vacaciones en la región también tuvieron que evacuar. Desastre por el que el gobierno local ya ha anunciado el desembolso de alrededor de un millón y medio de dólares para las tareas de rescate y reconstrucción. Ayer no pudimos sacar nuestro auto, así que está dañado y casi perdemos otras cosas de dentro de casa. La situación está crítica, solo tenemos una salida para ir hacia Sao Pablo, está todo inundado. Estamos medio aislados aquí. Con ráfagas de viento que marcaron hasta 55 kilómetros por hora, el Instituto Nacional de Meteorología reportó que las lluvias continuaran en la zona costera del estado en los próximos días, lo que podría agravar la situación. Las autoridades de México reportaron que ya son 17 los muertos por el accidente de un bus en el que se transportaban 45 pasajeros, entre ellos migrantes provenientes de Colombia, Venezuela y varios países de América Central. El siniestro ocurrió cuando el conductor del vehículo perdió el control mientras transitaba por la autopista Cuanocpalan, Oaxaca. Lamentablemente viajaban 45 personas, son habitantes de origen extranjero, todos al parecer sin documentos, de Colombia, de Venezuela, de Centroamérica. Como adelantábamos en titulares, este lunes llegó a Chile un equipo de expertos de Italia que va a investigar los incendios que han afectado al país y que en las últimas dos semanas dejan 25 muertos y más de 400 mil hectáreas calcinadas. De acuerdo con estimaciones del propio gobierno, el 25 por ciento de estos focos fueron intencionados. Previamente, hablamos con nuestra corresponsal Patricia Luna en Santiago, quien nos entregó más detalles sobre estas cifras. Según un estudio de la Corporación Nacional Forestal, uno de los organismos que está en el terreno combatiendo los incendios de 650 incendios investigados, un 25,1 por ciento tendrían una intencionalidad evaluando aspectos técnicos, haciendo una investigación sobre el origen de estos incendios. La ministra del Interior, Carolina Toja, afirmó en su último balance que sabemos que hay intencionalidad en los incendios y también que el 99,8 por ciento de estos incendios tienen una causa humana, pero que también hay otros factores como negligencia o estados temerarios. En este respecto, la ministra también señaló que existen en el país 39 detenidos por esta causa. La mayoría de ellos son por negligencias o por destruir la labor de extinción de las brigadas, algo que también se ha producido de forma aislada en algunas ocasiones y que solo una pequeña minoría sería asociada a esta intencionalidad. Una esperanzadora noticia fue publicada por la revista especializada Nature. Hablamos de un estudio sobre la tercera persona jurada del VIH. El conocido como el paciente de Dusseldorf, una ciudad alemana, es un individuo cuya identidad se mantiene en secreto y que logró erradicar cualquier rastro del virus después de un trasplante de células madre para tratar una leucemia. Previamente hablamos con el doctor Eric Delgado Zarate, magíster en enfermedades infecciosas y VIH, especialista en epidemiología y salud pública. ¿Quién explicó cuál es el alcance de este tipo de tratamientos? Realmente son pacientes que tienen enfermedades asociadas al VIH, donde lo que se busca es a través del trasplante de médula ósea poder generar la capacidad de que en un momento dado se genere la presencia de mutaciones en el momento en que se hace la donación de la médula y con esto lograr prevenir la replicación del virus del VIH. Sin embargo, es muy importante explicar que este tipo de terapias no se pueden llevar a gran escala, son terapias altamente costosas, pero además de eso requieren de muchos estudios y además de eso no todos los pacientes son candidatos a este tipo de terapias. Generalmente lo que hemos visto con el primer paciente, que lo conocemos como el paciente Berlín, el segundo paciente que lo conocemos como el paciente Londres, es que se ha logrado la implementación o el lograr una mutación que lleva finalmente a que los pacientes finalmente presenten este tipo de cura, pero no es una terapia aplicable a toda la población o a más de los 37 millones de personas que habitan en el planeta después de, en este momento, con diagnóstico de VIH. Volvemos a Brasil, pero esta vez para hablar del carnaval de Río de Janeiro que la noche del lunes celebró su última jornada de desfiles. Es la última ocasión para ver en acción algunas de las 12 escuelas con sus 3.000 integrantes en acción. Unos 70.000 espectadores pueden disfrutar de este espectáculo a lo largo de los 700 metros del zambódromo y en este año ya sin restricciones por la pandemia de COVID-19. La escuela ganadora la vamos a conocer este miércoles. Fuera de Brasil, en Colombia y Bolivia también son días de mucha fiesta. Nuestro compañero Max Pérez Gallardo nos lleva por este recorrido. La región del color. Febrero, mes de carnavales para América Latina, celebra la diversidad que nutre a los pueblos. Este año, las complejidades políticas de la región también se asoman en la fiesta y muchos artistas están aprovechando el espacio de los carnavales para expresarse políticamente. En Brasil, las tensiones originadas por el proceso electoral que el país vivió recientemente, han salido a flote en esta edición. Es una doble alegría porque somos libres de nuevo, con toda la libertad de expresión y peleando por nuestros derechos para que todos seamos iguales. No hay diferencias entre colores de piel. Creo que el carnaval va a ser una celebración de esta conquista democrática. El carnaval es felicidad. Colombia es el hogar de otro festival icónico de la región. El carnaval de Barranquilla representa un homenaje a la identidad del país. Es una mezcla de tradiciones prehispánicas y de la colonia que resulta en una celebración al mestizaje latinoamericano. El carnaval del Barranquilla es la fiesta cultural más importante por su diversidad, por la inclusión, por la variedad, producto de la combinación de triernias que se da. En tierras bolivianas, el festival de Oruro es sinónimo de remembranza a los orígenes del país. Considerado como patrimonio oral e intangible de la humanidad por la UNESCO, el festival despliega una mezcla entre dioses andinos e iconografía cristiana. Río, Oruro, Barranquilla, tres palabras sinónimo de una explosión de colorido, mezcla de razas y de patrimonio cultural que cada año atraen decenas de miles de turistas. Así despedimos esta emisión informativa. La información continúa en esta pantalla y también en nuestro sitio web franz24.com.